Con unas 50 especies animales y casi un millar de expositores, la decimotercera edición de Figan ha alzado el telón en la Feria de Zaragoza. Durante cuatro días, los visitantes podrán conocer las últimas novedades de un sector rico en innovación. El ganado bovino, ovino y equino ha sido el principal atractivo de la primera jornada de un certamen reconocido a nivel internacional. En Zaragoza normalmente son las mejores ferias del sector que corresponde, en este caso es ganadería, pues es la mejor feria de España. Si no estás aquí, yo creo que casi no existes. Espero que nos traiga contactos, trabajo por los meses a venir. Porque ya hace por lo menos 50 años que vengo a esta feria. Te permite el trato directo saber con el ganadero cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, ese trato directo y es lo que nos ha traído aquí. El encargado de inaugurar oficialmente esta feria ha sido el consejero Joaquín Olona, quien ha defendido la innovación en la ganadería y ha puesto en valor las jornadas técnicas que ofrece el certamen. Este es un certamen en el que además de expositores a los que hay que agradecer su participación, se convocan y coinciden un elevado número de jornadas técnicas que en definitiva aportan algo fundamental para el crecimiento y la mejora del sector, para la innovación, como es en definitiva el conocimiento. Con Figan se cierra el ciclo que se inicia con Fima e incluye otras citas ganaderas y agrícolas como Oleotec o Tecnoviz. Ferias que en su conjunto son el ramillete de ferias más importantes del sector alimentario europeo. Ferias que en su conjunto hacen que por Feria Zaragoza pasen más de 4.500 expositores y visitantes de más de 100 países y que en su conjunto dejan un valor añadido de más de 350 millones de euros. Las puertas de Figan seguirán abiertas hasta el viernes y se espera que se acerquen al recinto ferial más de 65.000 personas. Gracias. 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 Gracias.